Hola, soy Gloria. Deja tu mensaje. Gloria, soy Blanca. Te llamo porque ha ocurrido algo terrible. Sé que Alex no se ha portado muy bien contigo estos últimos meses, pero ha sufrido un infarto y yo no sé qué hace. Tengo miedo. Hay que trasplantarle un corazón. Ha aparecido un donante y necesito que lo hagas tú, Gloria. Pásame el corazón. ¡Papáame, Ángel! Blanca, sal de aquí, por favor. He dicho que te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de terminar una urgencia, ¿cómo va? Blanca, dime algo, por favor. ¿Por qué no me dijiste que se estaba drogando? Me dijo que no te dijera nada, que te preocuparías, pensé que lo tenía todo controlado. Muy controlado. Le ha reventado el corazón. Muy controlado. Lo siento. Perdona, ¿qué sientes? ¿Es que no...? ¿Que se vaya a morir? ¿O haberle estado encubriendo? Tú has borrado de los análisis la precepta de anfetaminas. Por eso Alex está recibiendo un corazón. ¿Quién encubre aquí en blanca? Ha ido bien. Bueno, está fuera de peligro. Gloria. Gracias, de verdad, Gloria. Gracias. Quiero verle. No, lo van a trasladar a la UCI y yo me voy a quedar con él. Así que mejor te vas a casa, descansas y cualquier novedad te aviso. Gracias. 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 Gracias.